Según los últimos descubrimientos e investigaciones científicas, se ha llegado a concluir que dormir no es necesario. ¿Qué opina usted de eso, mi amigo? Bueno, la verdad es que esa noticia es falsa. Eso no ha salido en ninguna parte, yo me la estoy inventando. Pero es la realidad. Es la realidad. Vale, cuidado. Todo el mundo piensa que dormir es importantísimo. Y la verdad es que pasamos casi que media vida durmiendo. Creemos que el sueño es para descansar, que se obtiene un descanso reparador de energías. Y que en cierta forma dormir es vivir, o que para vivir hay que dormir necesariamente. También se llega a pensar que si dejamos de dormir durante un cierto tiempo podemos incluso hasta enloquecer. Y la verdad es que la mayoría de los seres humanos vivimos para comer y dormir, desafortunadamente. Bueno, resulta que cuando uno come, necesita un proceso de asimilación, de digestión. Cuando estamos despiertos estamos recibiendo impresiones a través de los sentidos. Podríamos equiparar esto a estar comiendo. ¿Sí? Solo que el alimento es sólido y las impresiones no lo son. Y ambas cosas requieren de una digestión. La una es fisiológica, digestiva y la otra mental. Porque las impresiones que recibimos hay que digerirlas. Si no se digieren se vuelven indigestas y nos generan un problema emocional, problema psicológico grave. Cuando los deseos quedan insatisfechos, cuando no se obtiene aquello que se quiere, se acostumbra a utilizar la expresión incompleto. Queda uno incompleto o eso se manifiesta como un incompleto dentro de uno. Esos incompletos están ahí en nuestro interior y necesitan ser digeridos. Y eso es lo que ocurre durante el proceso del sueño. Cuando estamos durmiendo todas esas cosas que fueron deseos inconclusos, no satisfechos, frustraciones, etc. Se procesan a través de imágenes y nos creamos películas para satisfacer eso y para completar esos incompletos. Y eso es lo que hace que el sueño sea tan importante para uno. Pero mi amigo, resulta que si usted hace ese proceso que va a hacer durmiendo mientras está despierto, o sea, si usted hace una retrospección de lo del día, revive, no recuerda, revive todo lo que hizo. Y asimila o digiere todos esos incompletos, dándose cuenta que quien deseaba eso no era usted, porque usted no es la emoción, usted no es la mente, usted no es el cuerpo, usted no es la personalidad. Usted es la divinidad expresándose a través de usted, o sea, a través de todo eso. Entonces cuando yo me doy cuenta de esto, ese incompleto, esos deseos insatisfechos, ya no son necesarios para mí. Entonces los entrego a la divinidad porque sé que puedo vivir sin eso y que estoy por encima de esas cosas. Entonces eso es entregarle a la divinidad a los incompletos. También es importante decir que cuando se produce la risa, las lágrimas, el estornudo o la tos, generalmente se están expresando incompletos, está saliendo inconsciencia que estaba ahí guardada en el subconsciente y eso es sano, eso es bueno. Cuando hacemos este proceso de digestión de los incompletos, despiertos, se nos espanta el sueño, se nos da el sueño y ya no necesitamos dormir. He sido testigo de cómo el maestro Sirinitian, Anamaya, prácticamente no duerme porque él se la pasa haciendo ese proceso mientras está despierto. Sin embargo, en ciertos momentos, él se pone horizontal, posición horizontal, se acuesta, cierra sus ojos y cualquiera dirá, está dormido, pero desde la versión de él, lo que está haciendo es dejando que su cuerpo repose, pero su conciencia está activa, o sea, él sabe qué está pasando dentro de él mientras tanto. Y incluso cuando se llega a una cierta profundidad en este proceso, se conoce como Samadhi. Lo cierto es que la vida es como una especie de película que se está creando de instante en instante y nosotros somos los guionistas, estamos creando el guion de momento en momento. Cuando dormimos, esto también sucede, pero de una manera inconsciente, sin darnos cuenta. Entonces, desarrollamos una película o creamos una película inconsciente que generalmente tiene cosas muy locas y cosas aterradoras y cosas desagradables, pesadillas, ¿no? Bueno, es importante diferenciar aquí lo que es recordar y lo que es revivir. Cuando uno recuerda, recuerda en frío, por decirlo así. O sea, retoma lo del pasado en frío, sin emoción. Pero cuando revive, entonces la emoción está involucrada. Y en los sueños aparecen las emociones, precisamente. Porque estamos procesando, estamos haciendo digestión de esas cosas del día desagradables, de esos incompletos, de esos deseos insatisfechos. Con todo esto, claro, podemos decir que podemos vivir prácticamente sin dormir. Pero para lograrlo necesitamos estar procesando que en el mismo momento en que se dan los incompletos, los deseos insatisfechos, debemos estar tomando conciencia de lo que pasa en nuestro mundo interior, en nuestro mundo emocional, y irlo procesando. O, en este caso, hacerlo, ojalá es sentados, con los ojos cerrados, sin dormirnos, retroceder la película del día e ir mirando todas esas situaciones molestas, incómodas, incompletas que se dieron, para irlas entendiendo en profundidad. Y en ese caso ya el sueño desaparece. Pero no crea que esto es sencillo. Esto requiere de cierto esfuerzo. Y lo normal, lo común, no lo normal, lo común, es que uno, cuando menos pensó, quedó dormido. Lo venció el sueño. Y queda envuelto en sueños, que son las creaciones mentales involuntarias. Bueno, todo esto se lo cuento para que ustedes vayan entendiendo un poquito más el mundo interior. Y esto es para vivir mejor, mi amigo, porque esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes. Y Shana Shivan con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.